Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrew Pes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre las Fates News, las noticias falsas que ha anunciado Konami en los últimos años referente a la saga de Pro Evolution Soccer, tanto el presente 2020 como el anterior PES 2019. Pero antes de comenzar, recuerden apoyar este video a todos con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. También chequen el comentario fijado por el sorteazo vigente que hay y demás beneficios importantes para todos ustedes. Bueno, en total veremos 7 Fates News, o sea, detalles o datos que anunció la empresa japonesa oficialmente que venían y al final pues nunca vinieron. Pero primero que todo les quiero mencionar de dónde surgió este tema, el cual se habló mucho en Twitter hace aproximadamente un mes surgiendo de primer momento por lo del Real Madrid, el cual se especula que podría llegar al próximo PES 2021. La cosa que a raíz de esa noticia, varios colegas tuiteaban como un mensaje de copypega diciendo que no se debe leer en rumores, que solo nos fiemos en las noticias que publiquen las cuentas oficiales de PES, y por eso gente como Willem Martins, Webbrothers y otros compañeros peceros han hecho un repasito de todos estos fallos de Konami de las Fates News que han anunciado y pues empecemos con PES 2019. Número 1. Paquetes de transmisión. Para nadie es un cerreto que Konami en cuestión de detalles visuales en los partidos deja mucho que desear. Para muestra un botón, este mismo PES 2020 que no tiene ningún paquete de transmisión en ninguna liga, los marcadores tienen el mismo diseño en todas las competiciones, etc. ¿Qué pasa? Que para PES 2019 se anunciaba que esto no iba a ser así. Y específicamente el community manager latinoamericano Roby Ron anunció una noticia falsa en uno de los eventos aquí en Sudamérica que promocionaban a PES 2019, allá por junio del 2018. Y la cosa es que estaba hablando sobre las ligas auténticas, ¿se acuerdan de las 7 ligas? Unas nuevas que venían y otras ya mejoradas. Ya pues aquí Roby dijo que no solamente iba a traer sus licencias y ya, sino que iban también a traer detalles de la transmisión del partido, o sea, el paquete televisivo, su marcador, y pues esto obviamente nunca llegó, ni siquiera para este PES 2020. Igual les pongo el clip a continuación para que se acuerden. Pero bueno, hablamos de las licencias nuevas ligas auténticas. Cuando hablamos de nuevas ligas auténticas, no solo es el tema de la licencia, sino que la licencia bien usada en el juego, porque vamos a traer detalles de la transmisión del partido, vamos a traer detalles específicos de cada una de estas ligas que se suman a PES 2019. Tal como escucharon, es exactamente lo que yo les había dicho, ¿no? Nunca llegaron esos detalles de transmisión, ni en la liga rusa, ni en ninguna. Claro que esto no fue 100% culpa de Roby, solamente dijo la información que le proveían desde Japón. Por ejemplo, ya están viendo la info que estaba en la web oficial de PES 2019, y les traduciré lo que dice la última línea. Nuevo diseño de HUD basado en características de ligas licenciadas. ¿Qué es HUD para los que no conozcan ese término? Pues son los elementos que se ven durante el partido, como los marcadores, el paquete televisivo, etc. Entonces para Konami, hacer el mismo diseño de marcadores para todas las competiciones, y ponerles el logo de cada uno en medio, sería la gran personalización de detalles de las transmisiones, el HUD personalizado. Pero obviamente para nosotros no, eso no es nada, ni siquiera hay combinación de colores dependiendo de la liga. No hay un logo de Fox Sports ni ESPN en la parte superior derecha, nada. Entonces eso muchachos, esta es la primera noticia fake. Vamos con la segunda, la cual dijeron tanto en PES 2019, como en PES 2020, me refiero al tiempo dinámico. Asimismo, una de las novedades que promocionaban para el penúltimo título de la saga, era el clima dinámico. Desde el teaser trailer mostraban como la luz solar, cambiaba su posición a tiempo real en el Camp Nou, dando a entender que esto iba a ocurrir dentro del partido. Y pues no. Uno estaba jugando, y la iluminación que cae del sol, es totalmente estática. Lo único que pasa es que después de un tiempo jugando, sale el balón, ya sea por un saque de puerta, esquina, de banda, falda, lo que sea, y allí cambia un poco la orientación solar, pero esto dista totalmente del trailer que mencioné, y de todos los videos que están viendo de fondo, ya que no solo fue el trailer, fue en varios clips que dieron a entender que pasaba esto. Y en estos videos, sí se ve como orgánicamente cambia la posición del sol, algo que no pasa en el juego, ni en el presente de PES 2020, que como dije, aparte de los videos, también lo pone en su web, y les leo. Observa como el sistema dinámico de iluminación afecta en el aspecto de las sombras en el campo a medida que pasan las horas del día. Ok, y entonces repito, no hay un movimiento constante, solamente un cambio brusco, cuando sale el balón y se tiene que reiniciar el juego, ¿no? Avanzamos a la tercera fake news, que ya a partir de aquí, les aviso que serán solamente de PES 2020. Y pues toca la de personalización del director técnico en la Liga Master. Desde siempre, ustedes saben, antes del presente título, nosotros podíamos personalizar a nuestro avatar, que usaremos como DT en la Liga Master. Bien, esto como es de conocimiento general, cambió este año. Solamente nosotros podemos escoger entre los 16 modelos de director técnico ya establecidos, entre leyendas y ficticios. Esto es algo que lo pueden ver bien o mal, solo lo menciono para darle contexto a la fake news que toca. La cual fue que en la web de Konami, en la página web de PES 2020, anunciaron que sí se podía este año personalizar nuestro director técnico. Ya están viendo de fondo el capture de ese comunicado en portugués, porque este es el que encontré, pero igual se los traducía al español. Aclaro que sí salió ese comunicado para todos los idiomas, solo que no he encontrado ningún capture en español, porque Konami ha modificado eso, ya se los cuento mejor. Pero terminando de aclarar la veracidad del mismo, todos los que vimos esta noticia antes de que saliera el PES 2020, pueden dar fe que es verdad. En la página web estaba lo que están viendo de fondo. Y ahora ya van a ver la comparación de lo que actualmente está, ya que han corregido eso, lo han borrado. Si se fijan, marqué en rojo la parte que eliminó Konami de la web, y que estuvo vigente en los meses que se estaba promocionando el PES 2020. Ya cuando se filtró, se acuerdan que el PES 2020 se filtró una o dos semanas antes de su salida, y varios usuarios ya lo tenían, ya allí se dio a conocer recién que era mentira. O sea que en la Master no se puede personalizar el DT. Cosa que la gente se le fue encima en las redes, y tuvieron que modificar ese comunicado. Les leo que habían puesto ellos. Traía un avatar a tu imagen, o algo completamente diferente. La elección es tuya. O sea, aquí no pueden haber malas interpretaciones ni nada. Aquí literal nos informaba que se podía personalizar nuestro director técnico en la Master, y pues esto fue falso. No sé si en una primera instancia le iban a permitir, y después se echaron para atrás, no sé. Lo que sí sé es que vamos al acuerdo de Fake News, la cual es el Estadio Nacional de Chile. Ya saben que la carencia de estadios es característica en la saga pro desde siempre. Por lo cual, al faltar un estadio de un año a otro, es un hecho que no pasa por desapercibido. Así ocurrió con el Estadio Nacional de Chile, que estuvo en PES 2019, y nunca llegó en PES 2020. Aún anunciando tanto en eventos, como desde las redes oficiales, que sí iba a venir. Primero les voy a mostrar el clip de uno de los protagonistas de este video, Eran Roby Rohn, que nos tiene otro Fake News que contarnos. A ver, dilo, Roby. ¿Se repiten los mismos estadios que teníamos el año pasado? ¿Cuáles son los estadios que teníamos el año pasado? Uy, me puse usted el de Colo-Colo, el monumental, y el nacional. Exacto. Muchas gracias, Klack. Entonces, como escucharon, según iba a venir este estadio, lo anunció en el PES Tour, que hicieron como antecedra de PES 2020, y no solo allí, después también, la cuenta oficial de PES Latinoamérica, respondiendo a José PES Forever, sobre si llegaría el estadio vía DLC, contestaron lo siguiente. Estamos consultando si por algún motivo se ha dejado de mencionar el estadio, porque sabemos que está en el juego. O sea, nos aseguraba que iba a estar en el juego, y nunca llegó. La razón que le podríamos buscar a esto, es que Sports ya estaba contratando la alianza, con las competiciones con Mebol, y como este escenario deportivo, iba a ser la sede de la final de la Libertadores, pues entraría como exclusivo, entre comillas, de FIFA. Pero al final no recibimos una respuesta, oficial de parte de Konami, de por qué no llegó, solamente se encargaron de decir que iba a estar. Y yo me encargo de decirles que nos toca la quinta fake news, la cual es Brescia, el equipo italiano, que hasta la vez, llega su licencia a PES 2020. Al anunciar la liga italiana totalmente licenciada, uno suponía que todos los equipos, por consiguiente, estarían licenciados. Pero esto no fue así, ya que al salir el juego, nos dimos cuenta que uno estaba fake, el cual era Brescia. Cosa que PES Latam nuevamente salió a informarnos lo siguiente. Tal como anunciamos hace unos días, la serie A-Team no tiene derechos de imagen de ningún club italiano. Nosotros negociamos la licencia con cada club. El club en mención será parte de una actualización. Listo entonces, nos iluminó y dijo que vía DLC lo iban a licenciar. Y no solo en este tweet, sino también en este otro informaron lo mismo. Y pues ya va a salir PES 2021 y nunca llegó. La licencia de ese equipo, por lo cual se ha ganado estar incluido en este video. Sexta noticia, Fake Scans del Flamengo. El mengado conocido popularmente de este equipo, estuvo en Estados Unidos por una competición amistosa, y Konami aprovechó esta ocasión, para hacer uso de la licencia de este Tlut Partner, y hacer un escaneo de sus jugadores. Aquí todo bonito, todo correcto, subieron un video, imágenes de esta sesión, la cual hasta la fecha, vemos sus resultados, ya que nunca llegaron al videojuego. No están en PES 2020. Aquí te dejo la comparación de los jugadores, que se ve que sí los escanearon, y cómo se encuentran realmente en el juego. Casos así, hay varios la verdad, por los comentarios que vi en Twitter, pero quiero precisar solamente estos, más que todo, porque ya quiero llegar a la séptima fake news, la cual es Project 11. Este tema yo lo hablé en el video de los errores, que cometió Konami con PES 2020, te lo dejo por aquí. Si no te lo has visto, súper recomendado, son otras cosas, y pues tampoco me quiero alargar mucho más. Básicamente nos prometieron esta nueva modalidad, que informaron, sería un medio para adquirir kits originales en Might Love, diseños únicos, por especialistas, y a la final, pues es que no, nunca llegó, y me permite cerrar con broche de oro este top. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video, no se olviden todos, apoyarlo con su like, y su suscripción en el canal, para más contenido, así, escríbanme en comentarios, cuál es la noticia fake, que más quisieran que fuera real, alguna no la sabían, o me faltó otra por mencionar, los estaré leyendo. Recordad checar el comentario, fijado por la información interesante que hay, y nos vemos en la próxima amigos, pasen bien, saludos.